La Agencia Nacional de Minería negó la solicitud de suspensión temporal durante cuatro años de las operaciones en las minas Calenturitas y la Jagua del Grupo Prodeco. CNC Noticias Bellupar conoció un comunicado interno que envió la empresa carbonífera a sus empleados donde asegura que nuestra solicitud de suspensión temporal está fundamentada en los impactos económicos desfavorables que han sufrido nuestras operaciones mineras por decisiones judiciales que han impedido la obtención de permisos ambientales claves para la operación en combinación con un rápido deterioro de las condiciones del mercado internacional del carbón desde inicio de la pandemia del COVID-19 el objetivo de la suspensión temporal solicitada a la ANM es poder revisar y ajustar nuestros planes mineros y obtener las aprobaciones externas requeridas para poder continuar nuestra operación minera en la medida en que las condiciones del mercado lo permitan. El día de ayer recibimos la respuesta de la ANM a nuestra solicitud negando la suspensión temporal de las operaciones mineras de las minas Calenturitas y la Jagua. Estamos analizando los fundamentos de la decisión de la autoridad minera para determinar nuestras alternativas legales y las implicaciones de esta decisión para el Grupo Prodeco en la situación actual. En la medida en que dentro del marco de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional, nuestras operaciones continuarán suspendidas. Y hasta tanto se indique lo contrario, se mantendrán vigentes los esquemas de trabajo en casa definidos para algunos empleados directos, así como la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo para aquellos trabajadores que no pueden desarrollar sus labores bajo dicha modalidad. Las únicas actividades que seguirán ejecutándose durante este periodo son las necesarias para garantizar la seguridad física de la infraestructura minera y aquellas requeridas para mitigar potenciales impactos ambientales que puedan ocurrir en nuestros proyectos mineros. Mientras que en Puerto Nuevo se continuarán desarrollando operaciones de carga de barcos para exportación del carbón almacenado en el puerto, de conformidad con el Plan de Manejo de Salud COVID-19 debidamente definido y acordado con nuestros trabajadores, de manera que podamos hacer el seguimiento continuo al estricto cumplimiento de las medidas allí definidas. Les reitero mi total reconocimiento y gratitud por todo su compromiso y comprensión en estos momentos tan complejos y difíciles para ustedes y sus familias. Xavier Wagner, Presidente Prodeco.